Decirle que más bajito. Mentira. Mentira. ¡Mam! ¡Mam! Papi, no. Papi, no, la mano. Ya va, así no, así no me gusta. Sí, así sí. ¡Mam! ¡Mam! ¡Ay, nos vamos a morir! Va más lento. Va más lento. Ahora va súper rápido. En tres, dos, uno. ¡Guau! Esto está muy bueno, ¿eh? ¡Ay! ¡Joder, bien! ¡Tengo miedo a todos, niños! ¡Ay, yo voy a ver! ¡Feliz Navidad! ¡Qué feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y felicidad! ¡Ay, José Daniel! ¡Lo hicimos, José Daniel! ¡Me voy a morir! ¡José Daniel! ¡Adiós! ¡Ya caemos! ¡Ay, José! ¡Uy! ¡Use, ve la cosa que yo hago por morir! ¡Dios mío! ¡Me debéis 100 dólares, a ver! ¡Yo nunca acepté nada de dinero! ¡Sí, porque ya... ¡Ay, te va! ¡Por qué no va! ¡Esto sí, le doy! ¡Esto brinda! ¡Es tú, güey! ¡Tú, güey! ¡Ahora nos sacan volando de nuevo! ¡Vámonos en gripe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por qué no nos bajas! ¡Hola! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Más nunca! ¡No mentiras! ¡Hace todo huele! ¡Hace todo huele! ¡Pero no! ¡Hola! ¡Explicame quién cu... ¿Quién canta Feliz Navidad allá arriba? ¡Mosé, te gustó! ¡Sí! ¡Mosé, te gustó! 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 ¡Mosé, te gustó!